hola buenas escuchan bueno chicos me escuchan por favor díganme en la en la caja de comentarios si te escuchan ahora si me escuchan mejor gracias hola chicos ahora si me escuchan bien se escucha mejor bueno grover rodriguez me dice que se escucha mejor nin me dice que se escucha mejor leonor loaiza super profe bienvenidos bien chicos van a disculpar les cuento una cosa he estado transmitiendo como hace 5 minutos y me había olvidado ponerle empezar transmisión entonces es un chiste sé por qué miren soy nuevo en esto ya van a tener van a tenerme paciencia ya estaba todo listo pero me olvidé presionar empezar transmisión así que bueno me disculpo por eso bueno es un gusto podernos ver así a la distancia me disculpo me disculpo si es que alguien se ha molestado porque bueno son son cosas que pasan me disculpo de todas formas por por este retraso es un chiste es un chiste lo que me pasó bueno van a disculpar soy medio inútil para esto es la primera vez que hago una transmisión en vivo entonces bueno así nomás es ya bueno se están aquí matando de risa en los comentarios muy bien comenzaremos entonces ya ya es como y media creo esto está empezando como empiezan mis clases un poco tarde siempre bueno si es que ya estamos todos listos comencemos de una vez ok entonces bueno van a disculpar mis recursos tecnológicos son un poco limitados no he tenido chance de comprarme algo de hardware para poder hacer una mejor transmisión pero bueno aquí estamos para los que no me conocen pues bueno me presento mi nombre es Andrés Quiroga bueno para los que no me conocen doy clases de diseño gráfico ya hasta bueno hace ya bastantes años bueno nada bueno trabajo dando clases de diseño gráfico como les dije ¿cuántos años ya son que bueno doy clases de diseño gráfico ya debe ser bastante tiempo deben ser como ocho años la verdad pues nada es algo que realmente me gusta mucho hacer pero últimamente bueno me estoy dedicando a la ilustración digital al arte digital desde mi casa trabajo ahí ya hace mucho ya ¿cuánto tiempo? ya debe ser dos años que trabajo full time desde mi casa como como ilustrador y artista digital me gusta me gusta bastante obviamente es muy difícil no hay sueldo no hay aguinaldo pero bueno creo que lo importante es hacer algo que a uno le guste ¿no? bueno eso ¿qué más? bueno a ver les voy a contar un poco cómo es que empecé con esto de la ilustración digital ¿sí? bueno desde chiquillo pues me gustaba dibujar ¿sí? me gustaba mucho dibujar y pues nunca había entrado a clases de arte ni nada por el estilo pero sí entré a Atenea a estudiar diseño gráfico ¿no? y me gustaba me gustaba mucho pero alguna vez me aventuré a digamos dibujar en la computadora ¿sí? quería dibujar en la computadora pero bueno teníamos el mouse ¿no? y dibujar el mouse dibujar con mouse era pues una tortura china algunos artistas le llaman como que es dibujar con un ladrillo ¿no? imagínense dibujar algo con un bloque de concreto con un ladrillo pues es complicado es incómodo y te puedes arruinar la muñeca ¿no? entonces es difícil hacerlo de esa forma ¿no? entonces bueno por azar es del destino pues un colega de un cliente perdón no un colega un cliente me facilitó esta este aparato ¿no? esta es una bambú de marca Wacom ¿sí? es bastante antigüita la usé por varios meses y la verdad me cambió la vida ¿sí? me cambió la vida realmente encontré un nuevo mundo ¿no? y realmente pues lo disfruté bastante ¿no? me abrió un mundo de posibilidades gráficas y realmente pude explotar Photoshop pude explotar bueno varias aplicaciones de dibujo y pude comenzar mi viaje como como artista digital ¿sí? bueno rápidamente me comencé a hacer trabajos como bueno hacía bastante trabajo para para niños bueno es trabajo que realmente no muestro pero bueno a veces si cuando algún cliente me dice oye pasame tu portafolio y el trabajo es algo sobre dibujo para niños pues si lo 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 envío ¿no? pero por lo general no me gusta mucho mostrarlo porque no sé creo que no son buenos trabajos ¿sí? pero bueno empecé a trabajar algunos años haciendo ilustraciones infantiles hasta que un día ¿qué año sería? pues 2014 más o menos descubrí esto ¿sí? descubrí un canal de YouTube dirigido por un un artista digital un diseñador legendario que se llama Feng Shui que es él y realmente me di cuenta que oye con la computadora no solamente puedes hacer dibujitos infantiles o cosas sencillas ¿no? realmente puedes hacer arte de muchísimo nivel con muchísima complejidad y realmente a mí me cambió la vida para siempre ¿sí? para los que no lo conocen pues les recomiendo que visiten su canal de YouTube que se llama así FZD School of Design es una escuela que también está en Singapur y enseñan bueno arte digital para para videojuegos para cine para toda la industria del entretenimiento es decir entrenan a la a la gente a los estudiantes como ustedes para que puedan desarrollar trabajos como estos entonces realmente a mí me cambió la vida ¿no? realmente era muy muy interesante ver lo que hace en esta escuela y lo que Feng Shui enseñaba ¿no? entonces realmente dije pucha yo quiero hacer esto ¿sí? quiero hacer esto y realmente quiero dedicarme a esto y quiero entregarle toda mi vida a esto y quiero llegar a ser realmente tan bueno como Feng Shui y como los muchísimos artistas que me inspiran cada día ¿no? muy bien pero un pequeño detalle Feng Shui hablaba de algo que que se llamaba o que se llama Fundamentals ¿sí? Feng Shui cuando ustedes entran a sus videos y analizan sus videos siempre va a hablar de Fundamentals es decir los Fundamentos ¿ya? Caro Avalos me dice ¿se escucha bajito? sí mira desgraciadamente mi micrófono no es muy bueno no he tenido chance de comprar otro por esto de la cuarentena Caro Avalos te recomiendo por favor puedas aumentarle al máximo el volumen de tu teléfono o el dispositivo en el que estés escuchándome y si tienes audífonos póntelos te va a vas a escucharlo un poquito mejor ¿ya? bueno entonces Feng Shui hablaba mucho sobre de Fundamentals ¿sí? o si lo traducimos al español los Fundamentos ¿sí? los Fundamentos ¿de qué? pues los Fundamentos del Arte Naturalista todo lo que ustedes han visto hace rato que es trabajos de de la escuela de Feng Shui es Arte Naturalista ¿sí? si ustedes ven algo de mi trabajo actual pues es Arte Naturalista ¿sí? entonces para el Arte Naturalista tienen que conocer todas las cosas que voy a poner a continuación ¿sí? a José Manuel Sanabria me dice no está bueno el audio si como les dije no está bueno el audio no pude comprar un micrófono por favor Jesús aumenta el volumen de tu dispositivo y ponte audífono si es que puedes ¿ya? bien entonces los Fundamentos del Arte Naturalista bueno son estos que voy a poner a continuación perspectiva forma proporciones gesto estructura composición anatomía bordes o edges como me gusta llamarle y como le llaman los gringos valores color narrativa y bueno básicamente por mencionar los más importantes ¿sí? estos son digamos la tabla periódica del Arte Naturalista ¿sí? la idea del Arte Naturalista es que tienes que agarrar todos estos elementos y tienes que conjugarlos ¿sí? tienes que mezclarlos como un chef que mezcla diferentes texturas diferentes sabores para crear un platillo delicioso ¿sí? lo mismo es en el Arte Naturalista hay que agarrar todos estos elementos y tratar de conjuncionarlos de la mejor manera posible ¿ya? ahora en esta tabla periódica del Arte llamémosle así hay una jerarquía ¿sí? ¿y cuál es esta jerarquía? pues si vamos al sitio de Proko Stan Prokopenko que es un artista y un youtuber bastante conocido pues él hizo esta pequeña pirámide en la cual explicaba cuál es digamos la base para un dibujo exitoso ¿sí? entonces como pueden ver en la parte de la la infraestructura está por ejemplo la perspectiva la estructura las proporciones el gesto y varias cosas importantes que van a hacer que una pintura digital pues sea buena ¿sí? y por último y arriba está como pueden ver los detalles la anatomía y cositas digamos pequeñitas ¿no? la textura también podría estar ahí arriba y obviamente la base para hacer todo esto también es hacer un buen uso de los valores o el shading como dice Procon entonces no sé si se entiende esta pirámide ¿no? es decir estoy tratando de explicar que todos estos elementos no tienen la misma jerarquía hay unos que sirven como base para un dibujo exitoso ¿sí? espero se entienda ok entonces bueno esto es algo que obviamente se explica y se enseña en un en una clase digamos en un curso mucho más avanzado y con muchas horas de trabajo ¿no? bueno actualmente en Atenea damos un curso que se llama pintura digital y bueno esperemos que podamos lanzarlo terminando la cuarentena les invito a que se inscriban de eso vamos a hablar más ratito pero ok bueno entonces eso ya bueno les agradezco me están diciendo todos que se escucha muy bien bueno dudo que se escuche muy bien porque mis recursos son un poco arcaicos y precarios pero bueno de todas formas les agradezco que me están diciendo que se escucha bien si hay alguna algún problema por favor me dicen y por favor les pediría que no solamente me escriban para quejarse del audio o para decirme cosas técnicas sino por favor pregúntenme cosas sobre bueno sobre lo que les voy a explicar para que no sea muy aburrido y haya un poquito más de interacción entre nosotros muy bien tenemos 176 espectadores hoy no está mal es un buen número muy bien entonces bueno ahora les voy a mostrar un pequeño time lapse un pequeño time lapse de un ejercicio de retrato si que bueno que me ven ahí no lo he terminado todavía pero ah bueno va más o menos por ahí si voy a mostrarles más o menos el proceso que he seguido para lograr más o menos un resultado como este si como les digo no está terminado este retrato de Hugh Jackman todavía hay que darle varias cositas que están arriba de la pirámide si textura detalles algo de anatomía como venas pliegues arrugas que se yo y esperemos que cuando se le ponga eso ya se vea un poquito mejor este pequeño ejercicio bueno entonces les cuento un poquito ah bueno estaba pensando ah que es lo que voy a mostrarles en este streaming a mis amigos de Atenea entonces dije ah muy bien voy a hacer un retrato no voy a hacer un retrato es fácil no y bueno dije ah voy a hacer este voy a copiar esta esta imagen de de Hugh Jackman si es fácil si es muy muy fácil eso es lo que me dije y bueno a los a las horas estaba así no está fácil lo termino rápido y yo estaba así más o menos a las 2 de la mañana pintando pintando y no me salía y no me salía y creo que lo he hecho como dos veces no y aparte dije oh ah si lo voy a lo voy a grabar con captase para que se vea bien y todo esto y bueno fue fue un reto he perdido bastante tiempo haciendo esa pintura digital pero bueno les voy a mostrar más o menos como es que fue bueno lo que yo quería básicamente estudiar con esto era quería estudiar lo siguiente valores color y bordes eso es lo que quería estudiar con esta fotografía si era un pequeño estudio una una copia un ejercicio no muy sencillo para para digamos ejercitar un poco las habilidades y para no 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 entonces bueno voy a mostrarles básicamente el timelapse de este ejercicio y mientras lo vemos voy a ir respondiendo algunos comentarios aquí el josa dan me está bulleando me dice el audio está bien otra cosa es la voz del expositor qué pasa pues hermano che me estás bulleando ahí en público qué maldito ya bueno bueno entonces me están diciendo qué es lo que recomiendas para iniciarnos en el mundo del arte digital o en el arte digital bueno tienes que comprar comprarte una tableta digitalizadora si yo te recomendaría de de wacom en lo posible hay algunas que son económicas que son unas bambú que están como 60 50 dólares entonces eso es lo que te puedo decir bueno al finalizar el este esta pequeña transmisión voy a tal vez charlar un poco sobre tabletas si es que les interesa mucho aunque yo les adelanto que la tableta no es lo más importante no 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 la tableta no es lo más importante lo más importante es estudiar que era lo que dije de fundamentals los fundamentos eso es lo que hay que estudiar y eso es lo que hay que practicar no importa si lo practicas con una hoja de papel y un lápiz hb no importa lo importante es estudiar los fundamentos bueno perdón voy a ponerle pausa a mi video y voy a dirigirme básicamente a este punto si no quiero que solamente sea proyectar el video y nada más quiero realmente explicarles un poco de este proceso muy bien hasta esta parte que era más o menos lo que estaba tratando de resolver bueno lo que estaba tratando de resolver aquí eran básicamente los valores de la imagen si la idea en este caso era diferenciar claramente la luz de la sombra si esa es una dicotomía muy importante a la hora de afrontar un ejercicio o hacer una pintura digital si entender muy bien de dónde viene la luz qué tipo de luz es dónde está la luz dónde está la sombra si entonces bueno esto lo voy a explicar más adelante no es tan importante ahorita pero quiero irme aquí si quiero irme a este gráfico que ven aquí básicamente esto era lo que estaba tratando de resolver en un inicio si en esta parte de acá si estaba tratando de resolver básicamente la estructura básica de el rostro si dónde está la luz dónde está la sombra entonces básicamente esto es lo que estaba en mi mente si como la como el rostro es una figura digamos elíptica más o menos se puede hacer básicamente este análisis de la forma no entonces no sé si se ve esto representado en esta etapa del trabajo creo que sí no normalmente se puede ver dónde está la luz y dónde está la sombra no muy bien entonces continuemos José Dan Barrios me dice es importante conocer anatomía ¿verdad? sí como les dije arriba no solamente anatomía hay que conocer todos los los elementos que les mencioné más arriba ¿no? es decir perspectiva color valores etcétera 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 Daniela me pregunta profe ¿qué ejercicio se recomienda para acostumbrarse al uso del agua practicar es lo único que hay que hacer es decir mira agarrar y dibujar dibujar lo que tú quieras es simplemente eso ¿no? agarrar un dibujo que a ti te guste copiarlo o dibujar de tu imaginación si es que te gusta si te gusta el manga agarrar el photoshop y dibujar manga y es la mejor forma de acostumbrarse a la tableta wacom dice profe psd o ahí para pintura digital bueno pintura digital es agarrar un pincel y emular técnicas tradicionales entonces lo mejor sería photoshop para esto u otro programa que a ti te guste ¿no? perdón perdón voy a pararle ahí el video tal vez me voy a ir hasta esa parte les voy a explicar un poquito más qué es lo que estaba tratando de resolver hasta este punto ¿sí? bien hasta este punto estaba tratando de resolver en mi mente los planos ¿sí? los planos de la imagen algo más o menos como esto es decir las diferentes superficies digamos que conforman una figura como esta como este rostro ¿sí? entonces básicamente eso era lo que estaba tratando de resolver en esta parte ¿sí? muy bien ahora esto es muy importante para que uno pueda saber dónde está la luz o y dónde está la sombra ¿no? entonces claramente en este retrato podíamos ver esta estructura en el rostro ¿no? bueno básicamente eso y más o menos compárenlo con el 3D ¿no? lo que estoy haciendo en este timelapse es básicamente estoy subdividiendo los polígonos de una forma digamos que primero he empezado con un cubo y poco a poco lo he ido subdividiendo ¿no? obviamente esta es una esfera ¿no? pero en un rostro es algo más o menos así lo que es subdividir algo en polígono ¿no? digamos que en teoría es lo que estaba haciendo en esta en esta en este pequeño ejercicio de pintura digital muy bien voy a ponerle play otra vez para ir viendo algunas cositas bueno que están pasando ahí no sé quién me estaba preguntando photoshop o paint paint site bueno el que tú quieras no importa da igual hasta donde conozco el paint tool es bastante bueno tiene muy pocas cosas que envidiarle a photoshop yo no lo uso porque no lo conozco pero pero da igual no no importa no importa qué herramienta es como que me dices para hacer un buen retrato es mejor usar un lápiz Faber-Castell o el lápiz que se yo Stanley pues no importa lo importante es practicar y conocer los fundamentos del arte eso es lo importante ¿no? Key Graphics me está echando porras dice hola Lice esperaba ansioso video oh gracias queridísimo yo estaba un poco nervioso por esto porque bueno es la primera vez que hago una transmisión en vivo dice qué pinceles podríamos usar para sombras y qué ángulos ah bueno eso lo voy a mostrar más adelante sí pero gracias por preguntar Luis Alberto Mamani bueno hasta este punto estoy puliendo esos polígonos que les mencionaba espero se vea espero se note bien como les dije al principio realmente sufrí bastante con este retrato creo que era porque me he estado dedicando a otras cosas diferentes a hacer retratos pintar retratos entonces creo que estaba un poco oxidado hay que practicar todo el tiempo por lo menos un retrato a la semana sería ideal yo sí practico bastante no publico todo lo que hago digamos que publico digamos lo que me parece que está mejor hecho pero siempre hay que practicar todo el tiempo muy bien ahí estoy estoy poniendo algunas guías para medir los ojos como he pintado a la prima digamos a la primera a la rápida sin ningún trazado inicial pues pues he tenido algunos errores de proporciones en el rostro entonces he tenido varios problemas con esas cosas si dice como hizo para poner una imagen de referencia al lado para pintar tienes que ir a ventana organizar y dividir la pantalla en dos páginas dice dicen una consulta solo trabaja en una capa o pueden ser varias en este caso estoy trabajando en una sola capa para poder avanzar rápido con las cosas que bueno que pasan por mi mente en este momento o en ese momento no dice como obtiene tu paleta de colores ah bueno en este caso en este ejercicio estoy agarrando los colores desde el panel color no sé si puedes ver el panel color que está ahí de ahí es donde estoy sacando mis colores y obviamente estoy usando esa imagen como referencia muy importante mencionar que no estoy copiando los colores es decir capturando los colores directamente de la fotografía con el bote de pintura no estoy haciendo eso se podría hacer pero es como hacer trampa pero más que hacer trampa es como que si te acostumbras mucho hacer eso tu ojo se vuelve muy flojo no ya no te acostumbras a saber qué color es este no entonces siempre es bueno ver los colores o capturar los colores a ojo a ojo de buen cubero no ver este es un naranja muy bien irte al color picker y elegir el color y aplicarlo en la pintura no profe estuvo en alguna escuela de arte o dibujo la verdad no nunca estudié dibujo soy digamos autodidacta el video estará disponible después de la transmisión si señor va a estar después de la transmisión disponible no sé por qué tengo la idea de que el sonido está retrasado pero bueno no me hagan caso soy nuevo en esto de las transmisiones en vivo maldición llegué tarde será que el directo estará guardado aquí si más tarde va a estar guardado estoy esperando en este timelapse llegar a un punto en el cual estoy haciendo algunas aplicaciones de color pero creo que falta un poquito vamos a esperar a ver que lleguemos esa parte mientras tanto voy a seguir respondiendo algunas preguntas me dio ganas de ver Los Miserables si no la vi no vi no vi la película Los Miserables esta fotografía es de Los Miserables este actor es uno de mis favoritos me encanta él como actor y como como persona y bueno la película no la vi todavía pero si realmente quiero verla estoy haciendo algunas trampas con licuar como van algunas cosas eso es lo bueno del photoshop que realmente puedes hacer bastantes trampas en medios tradicionales es más difícil hacer trampa profe es recomendable trabajar con paleta de colores si claro que si depende mucho del tipo de resultado que quieres el tipo de ilustración que quieres Sergio Alejandro Calderón saludos capo gracias Sergio un gusto poderlos ver por aquí donde podría ver sus trabajos ah si en la caja de descripción están mis redes sociales ahí podrían podrían ver mis trabajos de todas formas finalizando la presentación tal vez podría mostrarles un poco de mi porfolio que versión de photoshop utiliza al photoshop cc 2017 si no me equivoco pero podría trabajar se podría trabajar también con el cc6 también para hacer pintura digital para pintura digital no hay que tener un photoshop muy avanzado creo que ya me perdí la parte que quería en ese timelapse bueno esperemos que como está avanzando rápido el video realmente creo que me perdí de una parte que quería ponerle pausa y quería mostrarles donde está esa parte tal vez ya se me pasó espero que no bueno de todas formas si se me pasó voy a mostrarlo más ratito denme un ratito aquí está esta es la parte que quiero mostrarles fíjense muy bien aquí en esta parte es muy importante si se fijan bien aquí he añadido una capa nueva y le he puesto un modo de fusión color si y que es lo que eh eh perdón me estoy distrayendo con los comentarios que es lo que se hace con esta capa eh básicamente lo que estoy haciendo con esta capa es eh estoy eh quiero darle variaciones de color al rostro si voy a aumentarlo un poquito no sé si se nota espero se note pero le estoy haciendo eh diferentes variaciones de color a la piel si y eso es algo muy importante para hacer un retrato ah para hacer un retrato pues tienes que darle diferentes variaciones de color a la piel y eso por ejemplo es muy importante por ejemplo el otro día vi una presentación de un video de Colin Davison que es un artista de élite que es especialista en eh retratos y eh pues eh me me gusta mucho este método en el que él muestra como para hacer un retrato tienes que variar la piel en diferentes tonalidades prácticamente en todas las tonalidades eh de del del círculo cromático si entonces básicamente eso es lo que yo estoy haciendo en esta pintura digital oh eh Andrés Milo me pregunta hablamos mucho de arte que hay del diseño ah ya muy bien esa es una buena pregunta ahorita les voy a mostrar básicamente para qué hacer este arte para qué hacer un arte como este ahorita les veamos cuál es el propósito de esto bien saludos Andrés o saludos Sandra muchas gracias uy este esta caja de comentarios me está reventando eso me pone feliz muy bien eh bueno entonces fíjense bien que el rostro ahorita ha cambiado bastante ¿no? en cuanto a tiene más riqueza bueno no se preocupen ahorita va a terminar el video es tal vez un poco un poco aburrido verlo así ¿ya? muy bien entonces ah con qué Windows bueno es el Windows 10 dice Allison Arroyo ¿cuánto tiempo le lleva a realizar este tipo de trabajo? excelente por ciento muchas gracias Allison por la pregunta bueno este pequeño ejercicio pues me tomó como unas 6 horas lo que me si ah y bueno también me costó así porque porque escucha que no sé porque me costó bastante tiempo y bastante esfuerzo hacerlo bueno tal vez era porque me estaba grabando y eso me desconcentraba pero pero bueno una referencia importante me dio oh gracias Eric ah es una pregunta una referencia ah bueno no lo sé creo que no sí gracias gracias ah bueno hasta este punto ya está casi terminando la grabación de este video pero básicamente a este punto yo ya estoy empezando a darle detalles textura y diferentes cosas pero obviamente como mostré en la pirámide la base es básicamente la estructura las proporciones y todo eso no si las estructuras y las proporciones no están correctas pues van a patalear con el dibujo como yo lo estoy haciendo en este momento no si cree que es mejor trabajar con diferentes capas es muy relativo es decir depende mucho del tipo de trabajo que estás haciendo a veces es mejor como se dice trabajar con varias capas cuando ya estás empezando a darles los detalles finales pero cuando digamos es un trabajo un estudio rápido y estás viendo varias cosas al mismo tiempo es mejor trabajar en una sola capa creo yo ¿sí? ¿tips para hacer el cabello? bueno hay que depende mucho obviamente si tienes una tableta digitalizador es más fácil depende mucho de los pinceles y depende mucho de tu referencia pero el único típico que te puedo dar es que practiques no hay que practicar bastante tienes que agarrar una referencia agarrar una hoja de papel y tienes que practicar 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 bastante hasta que te salga bien y después puedes hacerlo de memoria y de hecho te va a salir muy bien dice ¿uso líneas guía para las proporciones de rostro? Elizabeth gracias por la pregunta si total y absolutamente he usado guías para las proporciones del rostro creo que todavía no sé hacerlos no sé hacerlas las proporciones del rostro así como a ojo de buen cubero necesito todavía esas pequeñas salidas muchas gracias muchas gracias por la pregunta me alegra que hay gente que pregunta cosas cosas bien bien interesantes bien entonces básicamente el ese ese digamos este timelapse ya terminó ahí ya murió hasta ahí llegué bueno básicamente ahora quería mostrarles cómo es que terminó ese esa esa pintura digital en un ratito ahorita la voy a abrir aquí está ahorita se va a abrir en un ratito si bueno este es el resultado final que como les dije al principio todavía todavía faltan varios detalles como el cabello y demás pero quisiera responderle a Andrés Milo y tu regrados bueno Andrés Milo y tu regrados me dice hablamos mucho de arte que alguien dice ah ya muy bien como es esto digamos para qué sirve digamos bueno obviamente esta es una si estamos hablando de diseño en diseño gráfico existen los ilustradores no es cierto y los ilustradores se dedican a desarrollar todo lo que es la parte de la imagen si entonces este tipo de trabajos es para alguien que se dedica a la ilustración si y uno dice pero oye tienes una pintura que es como parece como tradicional o algo así no y como dónde va a parar esto no entonces fíjate bien que tenemos este gran grandísimo artista americano que se llama jason sello si entonces él hace pinturas digitales obviamente muchísimo mejor que la que les he mostrado él es profesional es muy muy bueno y hace básicamente pinturas de este tipo no fíjense muy bien como se ven el trabajo digamos artesanal de de su trabajo no y esto se usa para portadas de revista realmente muy buen muy buen artista entonces esto podría servir para decir y obviamente esto puede servir para muchas cosas y puede servir para estudiar para que tú más adelante puedas hacer tus propios diseños tus propias ilustraciones me he dado cuenta que cuando tú estudias cuando tú estudias de este tipo de trabajo tú haces lo estudias de fotografías pues obviamente cuando tú haces una ilustración infantil ves un progreso en tu trabajo como ilustrador infantil se ve un progreso porque ya has estudiado proporciones anatomía gestos muchas muchas cosas valores color entonces cuando ya haces ilustraciones digamos más simplificadas toda esta información se te queda grabada en la cabeza y tú puedes hacer un mejor trabajo enriquece puedo dar pero eso hola Andrés hay maneras de optimizar el programa al pintar con ciertos pinceles tiendo a tener retardo la tableta que uso depende mucho de la computadora depende mucho de la computadora y el tipo de pincel pero por lo general los pinceles que vienen en defecto en photoshop están optimizados entonces puedes digamos usarlos sin ningún problema así con velocidad yo creo que depende mucho de tu tarjeta gráfica y de tu procesador creo Alejandro Miguel Archondo oh Archondo que gusto tenerte aquí estimado estimado Andrés que tipo de opción o herramienta preferirías al usar para generar el degradé en las veladuras de las carnaciones tonales para que el efecto sea más pictórico uy esa es una pregunta muy muy interesante bueno me gusta mucho usar la herramienta de degradado para hacer esa degradación uso también mucho las herramientas de selección para tal vez no salirme de los bordes y básicamente la herramienta de degradado y los modos de fusión creo estarían bien para ese tipo de trabajo para ese tipo de acabados muchas gracias Archondo por la pregunta profe escoge la foto y como empieza a pintar muy bueno el video muchas gracias bueno agarras una fotografía que te guste una fotografía que bueno que quieras representar y bueno la copia es obviamente mejor si es una fotografía que sea muy una fotografía profesional para comenzar tal vez es que recién estás comenzando con esto de la pintura digital pues un una fotografía profesional tal vez de alguna película o tal vez algún screenshot de una escena interesante sería bueno sería bueno usarla cuando ya tengas un poquito más de experiencia puedes usar alguna fotografía más casera y puedes hacer ya un trabajo un poco más avanzado y más complejo en cuanto a color ¿no? muy bien entonces en esencia este es el resultado final como les digo todavía hay que modificar bastantes detalles pero en esencia esa es mi presentación bueno ahora no sé cuánto tiempo voy de de cuánto tiempo voy transmisiendo ah 45 yo creo que da chance para para hacer un una pequeña demostración una pequeña demostración en vivo y en directo ¿sí? para bueno más o menos mostrarles un poco cómo funciona esto ya entonces profedito cursos en line hoy sí espero hacer eso pronto muchas gracias bueno voy a hacer una pequeña demostración así en vivo y en directo a ver qué tal sale espero no ponerme muy nervioso y hacerlo mal ¿sí? muy bien entonces esto ya está hecho voy a pulirlo después pero bueno básicamente he estado haciendo estas estas pequeñas estudios de valores ¿sí? y bueno en este caso estaba tratando de estudiar un poco básicamente esa dicotomía de luz y sombra voy a mostrarles otra vez esto ¿sí? estaba tratando de estudiar eso entonces bueno a ver veremos qué qué tal qué tal sale ¿sí? el dibujo salió gracias Fernanda creo que es mi amiga Fernanda mi amiga Fernanda que actitud bien entonces voy a hacer un pequeño ejercicio con esta imagen a ver qué tal sale ¿ya? voy a agarrar color negro voy a quitarle esta cosa voy a poner un tamaño y voy a de este tal me sale espero que me haga bien a ver básicamente estoy empezando un poco con los ojos ok esta es una foto que ya tiene todo lo siento ¿no? entonces no es muy difícil creo tratar de estudiarlo ok yo ahora fui yo todo el trabajo que sale aquí ehm de tratar de amigas quiero ganaderar una segunda charla ah sí espero espero querido voltecino muchas gracias ehm en este caso perdón voy a empezar a hablar un poquito más bajito ya porque ehm porque estoy empezando a quiero quiero tratar de concentrarme un poquito ya porque bueno no tampoco agarrar ya lo hacen rápido se sale bien a la primera no ya y estoy frente a 159 espectadores entonces sí es un poco de expresión para mí bueno entonces eh ah no sé algo así ok eh ¿qué voy a hacer? voy a guardarle un poquito nombre no por cualquier acción ok ok bien y vamos a hacer de estas referencias aquí de no estas referencias sino estas referencias como yo quiero en mi lugar ok porque lo que voy a hacer ahora voy a voy a voltear mi línea todo el tiempo ¿sí? eh para ver si me está me está sin mi línea ok entonces esto vamos a llevarlo por acá vamos a llevarlo por acá y ahora sí creo que en serio voy a empezar a trabajar en esto bueno eh bueno les agradezco mucho varios me están viendo en este momento eh me siento un poco feliz por eso bueno no poco feliz bastante feliz no pensé que iban a haber tantas personas interesadas en lo que les iba a mostrar hoy ah bueno en esencia estoy tratando de de este ejercicio es muy sencillo ustedes podrían hacerlo en sus casas tranquilamente les cuento algo que me pasa soy pésimo para definir la línea del cabello aún me cuesta hacer eso espero poder mejorar en eso pronto bien por ahí bueno ahorita voy a responder preguntas leo la caja de comentarios y me desconcentro así que eh denme un chance si voy a más al ratito voy a tratar de responder algunas de sus preguntas ok no quiero quemarme frente a frente a ¿cuántos? cientos y pico personas ok 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 estoy teniendo un megaladro ahí ok 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 tal ok 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 por ahí, más o menos ya, algo así, ok estoy viendo que perdón, está un poco abajo vamos a subirlo miren como el Photoshop te permite hacer no te trampas te salió algo, no muy bien no importa, lo seleccionas y lo modificas no hay problema ok bien me gusta, me gusta mucho esta imagen pero el tema de las sombras y los valores que tiene si entran a Pinterest hay muchos, muchos ilustradores que han estudiado esta imagen es muy, muy buena para practicar valores, composición, anatomía una linda imagen bien, no, no, no voy a extenderme mucho básicamente quiero ya, hice algo más o menos si miran lo que voy a hacer voy a voltear mi lienzo para ver si está todo bien ah, noto que sí he hecho varias cosas mal esto es como la clásica, ¿no? en la escuela de arte con la verdad es un espejo y lo y lo y lo reflejas para ver si está todo correcto bien, ahí está ah, ya, ya me siento como es cómodo tenemos un cast shadow ahí cast shadow por ahí este 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 lo tenemos traigo ok vamos a ver si hay un y hay un otro representante ah, será muy bien, si si, no se ve si está correcto si, se ve, se ve, creo bastante interesante bueno, ahora que ya tengo más o menos una estructura decente para esto voy a edificar un poco la transferencia en el pincel que me permite trabajar en forma más suave con el pincel vamos a ir jalando, perdón, jalando voy a estar jalando viendo otros labores más algo que es bueno hacer cuando uno está haciendo esto es algo que se llama squinting o así lo llaman los americanos, squinting esto es como entre cerrar y abrir los ojos como cerrar los ojos directamente para poder ver la información de los labores ok bien, iría ok tengo bastantes de cosas, no sé si, está bien ah, tal vez no voy a hacer esto ah, si, está bien ok 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 no creo que es normal me hable de esto ok bien, así aquí voy yo voy a tratar de cruzar un poco más ok entonces es una buena forma de tener mejores valores ah bueno, voy a tratar de terminarlo rápido para poder responder algunas de mis preguntas y bueno y bueno algo así ah pero me quedo bien, la verdad no sé ahorita cómo está si veo ahí como una especie de ah y ah y así puede ser ok 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 esto lo creo un poquito más ok ok no es tan necesidad, no es tan importante ese fondo no es duda, pero voy a tenerlo más importante ya ok ok y así mmm ¿se puede dar usted clases de otro decente sobre? claro, claro que puede ehh la mayoría de los profesores de TNU usan tableta digitalizadora para hacer sus proyectos de diseño y más ellos saben perfectamente cómo usarlo esta es una técnica como el tipo carboncillo es como cuando hagas un carboncillo y empiezas a englocar valores es exactamente lo mismo pero en digital este es un buen buen ejercicio para para realmente ehh practicar valores practicar proporciones ehh y todas las cosas que les he mencionado en esta presentación si ehh ehh si calculamos la parte media creo que esto es un poquito más segura si y un poco más o menos por ahí ehh 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 que página web se puede ver para aprender a dibujar así uf ehh 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 mira lo que yo te puedo decir es primero que que la práctica es la clave pero si si me estás hablando de de páginas web o sea hay mentones, mentones, mentones ehh puedes encontrar ehh proko.com ahí hay clases y es bien enfocado a esto del naturalismo ahh después está esta escuela que les dije ah no, ellos no tienen escoldoison.com puedo puedo mostrarte más ratito de unas veces dibujardien.com bua mi página pero yo si te recomiendo que es un sitio escoldoison, que lo voy a mostrar ahora un momentito para la gente que me está preguntando sobre donde se puede aprender en internet esto puedes entrar a esta página fíjate bien esta página escoldoison.com es un sitio muy muy económico 30 dólares al mes si no me equivoco y tienes montones montones de cursos con gente de élite si, élite los mejores artistas del mundo dan cursos y es económico 30 dólares al mes 200 pesos al mes si te pones a pensar que tienes acceso a todos estos cursos y estos facilitadores son los mejores del mundo es un precio regalado total y absolutamente regalado anótate bien ahí escoldoison.com va a desculpar mi inglés es pésimo pero ahí está allá arriba espero se vea y no solamente hay de todo yo he aprendido muchísimo en esta plataforma no no sé si me salió muy bien la verdad pero ya casi estoy terminando no debería tomar mucho tiempo no sé por qué esta parte no sé por qué ok algo más o menos así podría funcionar como un pequeño estudio y es ¿de dónde sacaste? Chondo me pregunta ¿de dónde sacaste? muchas gracias ¿de dónde sacaste esa paleta de color? que está en el extremo izquierdo ah, en ventana, color esa es la paleta de color está desde la versión sí, sí, si no me equivoco no estoy muy seguro ya voy terminando sí, sé que tal vez puede ser un poco aburrido pero ahí está las manos las manos son muy voy a aventurar a hacerlas ok me van a juzgar por favor si no me salen bien línea lo que co solo por ahí un poco más seguro ya, salgo por ahí ya mega difícil esto tal vez me están saliendo hasta muy grandes ya, regalita lo vamos a hacer si, esto es lo bueno del photoshop impulsivo de mi parte a mi me van a hacer manos de ahorita si bueno todo esto y aquí también tengo sombra si y una pregunta de aquí también ¿por qué elegiste trazar con un pincel cuadrado? gracias Archondo buenas preguntas esto es porque me hace mucho recuerdo creo al al carboncillo si me gusta mucho usar carboncillo con medios tradicionales cuando estamos hablando de medios tradicionales ¿no es cierto? me hace mucho recuerdo pero te digo una cosa se podría hacer tranquilamente con un pincel circular no hay tanta tanta importancia en la forma de un pincel pero si muchos muchos artistas digitales usan pinceles planos cuadrados rectangulares precisamente porque parecen mucho el carboncillo ¿sí? ¿dónde la curva? ¿qué fue? mira te cuento que pronto en la tenía ¿sí? pintura digital avanzada el nombre del curso dura dos meses más o menos es intensivo es poco tiempo ¿no? dos meses es poco pero en la tenía ¿sí? cuando pase esta cuarentena pues esperemos podamos hacer el curso otra vez el requisito es tener una eh tableta digitalizadora ¿sí? no necesariamente Wacom puede ser eh de otras marcas ¿sí? hay otras marcas eh que son buenas también ok ya tenemos una hora de transmisiones bastante tiempo ya eh creo que bueno llegué hasta ahí con esto a ver es una pequeña variación de valores ok no me pongo que quiero bajar más porque voy a ya empezar a imaginar otras cosas bueno cosa que ya no voy a poder terminar ¿no? ah la foto creo que ya la estoy nomás tiene un problema ¿sí? ah bueno espero que esté bien hasta ahí ¿sí? ah la oreja la oreja vamos por ahí ya ah voy a más destinos a configurar el espaciado del pincel la verdad no sé cuánto cuánto el espaciado tiene este pincel tiene 1% sí este tiene 1% es decir el espacio mínimo ¿no? bien miren voy a hacer ahora lo siguiente voy a acercarme a lo siguiente un poquito y voy a tratar de trabajar en eso ¿ya? y con eso lo termino les prometo y con eso me despido ¿ya? eh voy a elegir un valor muy oscuro casi casi negro si no lo tiene que ver y voy a rematar un poco ¿qué usaba en Genius? sí Maya me acuerdo de Maya Maya una de mis mejores estudiantes usaba una Genius usa una Genius y hace ilustraciones buenísimas pueden seguirla eh no recuerdo Maya ¿cuál era tu tu sitio donde publicas tus ilustraciones? tal vez puedes ponerlo más abajo en la en la en el chat para que puedan visitar tu trabajo Maya es una una gran gran ilustradora hace ilustraciones tipo manga si no me equivoco o sea si el término es el correcto se llama así Maya eh ilustración tipo tipo manga me corriges me corriges por favor asura así exacto ese es el nombre de tu página si yo te sigo todo el tiempo veo tus trabajos Maya felicidades me encantan tus trabajos exacto estilo manga anime es lo que haces una de las mejores que he visto gracias Maya si realmente Maya una de las mejores estudiantes de los primeros cursos de pintura digital que vi y ella usaba una genie creo que si no depende de la tableta es lo de menos la tableta bueno creo que hasta llegué con esto chicos en el momento uno puede pulir 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 hasta llegar a llegar a una buena una buena un buen resultado este resultado no se si es muy bueno pero bueno ahí está y nada creo que lo dejo ahí chicos ya llevamos una hora y 17 minutos es bastante tiempo ya deben estar muchos cansados a escuchar mi horrible voz pero bueno ahí está más o menos lo que he tratado de platicar con ustedes nada síganme en mis redes sociales y nada chicos ha sido un gusto estar con ustedes en estas más de hora más de hora y 10 minutos ha sido un poco han estado estresantes si les soy honesto muy estresantes no soy muy un hombre muy tecnológico y me he puesto un poco nervioso al principio pero bueno les dejo mis redes sociales para que puedan seguirme mi artstation art Andrés Quiroga mi instagram andrés Quiroga art y mi página de Facebook Andrés Quiroga estoy dejando los enlaces en la descripción del video y les espero esperemos que podamos vernos con varios de ustedes en el curso pintura digital avanzada del 2020 solo por el instituto Atenea esperemos que sea julio no estoy muy seguro voy a hablar todavía pero bueno ha sido un gusto gracias por la experiencia muchas gracias a los que me han preguntado y me han comentado varias cosas nada muchas gracias a Chono por seguirme a Maya también Marta Espinosa y bueno todos los que se han sumado a esta convención en vivo si no hay más preguntas pues me despido chicos me ha sido un gusto un gusto me ha sido un gusto me ha sido chau me ha sido Gracias.